Alba, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la campaña? Muy bien, muy ilusionante. ¿Sí? Sí. Tú eres una abogada, pero también ya tienes una experiencia en institución. Has sido concejala, has sido parlamentaria. ¿Desde ahí cómo se puede hacer? Sobre todo se puede hacer si la gente te acompaña, si tenemos un respaldo detrás de movilización y de lucha. Porque si algo he aprendido en el Parlamento es que es necesario que todas las demandas que se lleven a la institución tengan un refuerzo en la calle que es imprescindible. O sea, que tiene que haber una vía de comunicación. Institución, calle, calle, institución. Por supuesto, nosotros no entendemos la movilización como una contradicción cuando llegamos a las instituciones. Al contrario, lo que creemos es que las instituciones están para eso, para reforzar las demandas de la calle y para reforzar toda esa lucha que tienen muchísimos activistas y poder hacer que sea un reflejo de esa voluntad social. Esa es la combinación del zapato y el despacho, ¿no? Pues sí, esa es la combinación perfecta para hacer una política que esté a pie de calle. Y Izquierda Unida en el Ayuntamiento lo hará. Izquierda Unida lo seguirá haciendo porque siempre lo ha hecho. Siempre hemos tenido las puertas de los despachos abiertas a que entre todo el mundo, a que nos consulte todo el mundo, a que consigan la máxima transparencia, la máxima información y a la vez nos vayan llevando el día a día que se está viviendo en los barrios de Córdoba. Porque es necesaria esa implicación, esa participación ciudadana para que el Ayuntamiento avance, para que se coloque en primera línea de lo que está sufriendo la gente, desgraciadamente, en esta crisis. ¿Y cuál es esa Córdoba recuperable que pretende Izquierda Unida? La de la participación ciudadana, sin duda. Es recuperable la participación de los barrios, de las asociaciones vecinales, de todos aquellos colectivos, de esa gente que está trabajando día a día en cada sector, en cada movimiento y que es necesario que se implique en los plenos del Ayuntamiento. Recuperar esos plenos abiertos, ese debate ciudadano, esa movilización que entraba al pleno, esos gritos que nos pueden hacer recapacitar sobre los errores y que permiten también explicar los aciertos. Es necesario recuperar que tengamos un espacio para cada uno, para cada una, que tengamos también espacio para la infancia, para las mujeres, para que se empoderen las mujeres, para que participen en la sociedad y no solo en la familia, como quiere el Partido Popular, transformando esa concejalía de la mujer en concejalía de la familia. Creemos que la mujer tiene ahora mismo un sitio imprescindible dentro de la sociedad que tiene que ocupar, que tiene que participar, que tiene que luchar.